Bien, ya estamos en el bloque Más Salud, vamos a hablar de la anemia, ya lo veníamos anunciando y estamos con la ministra precisamente de Desarrollo e Instrucción Social, Liliana La Rosa, que agradecemos por supuesto su presencia. Ministra, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de presentar esta gran cruzada que estamos haciendo contra la anemia y además volverte a agradecer, reiterar el agradecimiento porque eres un embajador en la lucha contra la anemia para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muchas gracias, ministra. Vamos primero, le parece, si hablamos de las cifras que sin duda son alarmantes, son preocupantes para un país obviamente que está en vías de desarrollo. ¿No? Coménteles a los televidentes, por favor, las cifras actuales que tenemos en nuestros niños hasta tres años. Las cifras que nosotros... Las cifras actuales que tenemos en nuestros niños hasta tres años. La cifra que nosotros estamos utilizando para poder tipificar el tema de anemia es la que es comparable diciembre a diciembre. El Perú hace más o menos 10 años pasa entre un 41 a un 51% de anemia a nivel nacional. Pero lo importante es que hay que precisar, según la Organización Mundial de la Salud, la anemia se vuelve un problema de salud pública cuando 20 de cada 100 niños tienen anemia. Correcto. En el Perú, 43 de cada 100 niños tienen anemia. 43 de cada 100. 43 de cada 100. Sobrepasamos esa cifra. Largamente. O ese umbral. Largamente. Más del doble. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que cuando pasas de 40 estás en una situación grave. Estamos en una situación grave. ¿Y por qué llegamos a ese punto, Ministro? ¿Qué pasó o qué no se hizo bien en los últimos años para llegar a esta situación, a estos niveles? Una cuestión previa. Uno está en 75,9 de anemia. O sea, ahí estamos en una situación de desastre. En estos 10 años el abordaje de la anemia se ha concentrado en el Ministerio de Salud. Se ha visto solo como un problema de salud pública. Y la anemia no es solo un problema de salud pública, es un problema de desarrollo. Multisectorial. Porque, así es, es multisectorial. Entonces, por primera vez en la historia de la gestión pública, por primera vez, un presidente asume esto como una responsabilidad, como una política de Estado nacional. Y involucra al Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Porque sin agua clorada, sin agua limpia, a disposición de la gente, la anemia va a seguir creciendo. Además, involucra al Ministerio de Educación, porque necesitamos que todos estén informados. Educación inicial, primaria, secundaria, universidad. Involucra también al Ministerio de la Producción. Necesitamos arroz fortificado con hierro. Necesitamos harina fortificada con hierro. Involucramos al Ministerio de Salud de fondo. Ellos tienen la rectoría sobre el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. No, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hace la articulación, porque somos la Secretaría Técnica de los Ministerios de Asuntos Sociales que preside el Premier. Entonces, hemos llevado un problema que era atendido de forma sectorial, la estrategia era sectorial, a una mirada multisectorial. 15 ministerios liderados por el presidente. Correcto. Y aquí, Ministra, vamos a compartir algunos datos en esta video wall, en esta pantalla interactiva, que grafica, ¿no? En el Perú, la anemia en niñas y niños de 6 a 35, o 36 meses, ¿cierto? 3 años. Así es. El 43.6% afecta, ese es el nivel, o esos son los índices actuales, ¿no? Es un problema grave de salud pública que pone en peligro el desarrollo de la niñez de este grupo de edad. Otro dato importante, 4 de cada 10 niños menores de 36 meses o de 3 años la padecen, tienen anemia. Por tanto, su reducción es un desafío para el país. La meta, que es importante, ¿no? Estamos con niveles actuales de 43.6% de niños con anemia, pero lo que se quiere es llegar al 2021, al bicentenario, precisamente, al 19%. Es ambiciosa esta meta. Es ambiciosa, pero yo te quiero dar... Se va a poder lograr, porque igual es una brecha bastante grande, ¿eh? Por supuesto que sí, con embajadores como tú, con la ciudadanía organizada, con las madres de familia comprometidos, los profesores y todos los programas sociales. Yo quiero darte una excelente noticia. En Cunamás, cuando entramos, había 59% de anemia, porque son los niños más pobres, de pobreza extrema. Hoy hay 51, hemos bajado 9 puntos. O sea, realmente estamos avanzando con índices decrecientes, ¿no? Lo mismo pasa en el programa Juntos, lo mismo pasa en Jalí Warma. Estamos avanzando, estamos cambiando la tendencia, estamos yendo con una tendencia hacia abajo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos avanzar en agua. Ayer el presidente con el ministro de Vivienda ha estado en Villa María del Triunfo anunciando el programa de agua, porque necesitamos agua potable en todas partes. Y donde no hay agua potable, hay que recordar, hay familias pobres sin agua potable, sin anemia. Y hay familias pobres sin agua potable, con anemia. ¿Cuál es la diferencia? Porque están en igualdad de condiciones. La diferencia es que la madre o el padre cloran el agua. Toman, dan a sus niños solamente agua clorada. Esa es la diferencia. Y necesitamos, por tanto, poner en el centro de nuestra labor el consumo de agua potable. Ese es un detalle muy importante, pero también el tema de la alimentación es básica. Ahí vamos, el segundo punto central. El tema de la anemia, como se dice, no discrimina. No necesariamente ser pobre es una condición para que tengan niños con anemia. 27% de niños de clase media alta tienen anemia. Correcto. Es una cuestión también de saber alimentarse. Así es. De forma nutritiva. De cultura alimentaria. ¿Cuáles son, digamos, los alimentos básicos, fundamentales para que nuestros niños no sufran de este mal? La anemia es ausencia de hierro en sangre. Eso es una cosa muy importante. Y el hierro, ¿qué es lo que hace? Permite la oxigenación de todas las células. La oxigenación cerebral, la oxigenación de las células enteras del organismo. Sin oxigenación, uno no crece bien, uno no está saludable. Entonces, ¿qué tienes? Tienes a un niño, por eso no se nota, porque tienes a un niño triste, tienes a un niño que no se mueve. Cansado. Que no hace bulla, que está como cansado siempre. Y tú dices, ya más blanquito, ¿no? Entonces, ay, mi hijito es blanquito, es pálido, así es su color. Y, por otro lado, es así, nació cansado. No, no nació cansado. Tiene anemia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desde el cuarto mes hay que darle las gotitas de hierro que se consiguen gratuitamente, porque el Ministerio de Salud los está proveyendo a nivel nacional. En el sexto mes hay que llevarlo a hacer un diagnóstico, que es un pinchazo, un dedito, y se ve el tamizaje de la anemia. Correcto. Con ese diagnóstico se inicia el tratamiento inmediatamente, pero hay que garantizar la lactancia materna para prevenir. Todas las madres, por favor, a lactar a sus niños. Eso es un tema central. ¿Qué más hay que hacer? Alimentación con alimentos hemínicos, llenos de hierro. Sangrecita. Sangrecita. Que es barata, pero la gente no la consume. Y además cuando beneficia un ave lo que tienes que hacer es recogerla. Recogerla, recogerla sin, obviamente, lo más limpio posible, sin plumas, sin nada que se meta allí. Luego hay que dejarla cuajar y hay que lavarla y hervirla. Y hervirla con qué, normalmente, pues con hierbabuena, canela, clavo de olor, dependiendo si lo quieres salado, si lo quieres dulce, ¿no? La sangrecita es fundamental. El hígado, el bofe, la carne de pescado, sobre todo ese que le llaman pescado negro, pescado azul, ese es el mejor. El bonito, que la gente no le gusta. Ese es cambiar la costumbre alimenticia de nuestra población en general, ¿no? Educación básica. Tenemos mucho prejuicio en ese sentido también. Además hay gente que premia a los niños con gaseosa. O que premia a los niños con galletas o con aguas azucaradas. No. O chupetines. No. Eso no es un premio, eso es un daño. Eso es dañar a los niños. Lo que tenemos que hacer es darle su buen juguito de albaricoque, de aguaymanto, de granadilla. Hay que darle sus lentejas, hay que darle la carne y no el caldo. Correcto. A veces le dan el caldo y eso creen que alimenta. No, tiene sabor, pero no alimenta, hay que darle la carne. Las menestras, las verduras. Así es, menestras, verduras, pero sobre todo carnes. Así es. Estas carnes que tienen que ver con la sangrecita, el hígado, el bofe, la carne roja y sobre todo el pescado negro. Y las menestras y las verduras y todos estos alimentos importantes. Y hemos estado acá con nutricionistas que nos dicen que complementarlo con jugos naturales o cítricos sobre todo. Tenemos tanto el aguaymanto. Para que pegue, porque si le ponemos algo caliente, un anís, que también es otra mala costumbre que tenemos, matamos todo ese tema. Ya no se puede absorber el hierro. Así es. Correcto. Estamos sumamente informados. Hay que recordar lo que está diciendo Luis, nuestro embajador de la anemia. Tenemos que estar todos sumándonos, por supuesto, a esta campaña, ministra, porque se tiene que llegar a ese porcentaje de reducción que es de 19%, que es bastante ambicioso. Los necesitamos a todos comprometidos, madres y padres. Miren a sus hijos, porque muchas veces están atentos en el trabajo, están atentos en el gimnasio, están atentos en salir a correr. No, por favor, primero los chicos, primero si están atentos en salir a correr. No, no, por favor, primero los chicos, primero la alimentación de los chicos, la lactancia materna, dar buenas loncheras, dar una buena alimentación a este bebito que está creciendo y que no se puede quejar. Tiene seis meses, tiene ocho meses, tiene doce meses y no puede decir, mamá, tengo anemia. Solamente está ahí, pobrecito, languideciendo. Inmediatamente hay que atender a nuestros niños. Primera prioridad, los niños. Y lo otro es no maltratarlos, no humillarlos. A veces le pegan a la hora de comer, porque no come rápido, porque se demora, porque se mancha. Es un niño. Su cerebro no está, está en pleno desarrollo, no está desarrollado como los adultos. No a la violencia infantil. ¿Y qué más necesitamos? Seguridad alimentaria. El gobierno está trabajando. Nosotros estamos trabajando para que todas las señoras de Jalí Warma, de Cunamás, de Pensión 65, porque los ancianos son muchas veces los responsables de los niños, para que todos ellos tengan conocimiento de los buenos alimentos y del mejor trato a los niños. Correcto, importante. Entonces, bien, ministra, para ir cerrando el bloque, le agradecemos su presencia, por supuesto, y un mensaje final y recomendación, sobre todo a todos los televidentes de ATV+, para combatir a la anemia. Muchas gracias. Necesitamos a todos unidos, a todos comprometidos. Es momento de parar la anemia. Es momento de unir nuestras manos con la prensa, con los profesores, con todos, todos los peruanos y peruanas de buena voluntad. Nosotros vamos a vencer la anemia con alimentación, con agua potable, con buena conducta en el trato de los niños y, sobre todo, priorizándolos. Ellos son el presente y el futuro del país. Cuidemos, cuidemos su cerebro, cuidemos su crecimiento, todo el amor posible. Nunca sobre el amor. Al contrario, es lo más importante. Correcto. Bien, ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bien, ha sido la ministra Liliana La Rosa con nosotros. Y así cerramos nuestro bloque Más Salud.